Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 11 de agosto, la iglesia nos presenta como modelo de santidad a Santa Clara de Asís. Clara nació en Asís, pequeña ciudad de Italia de Umbría, en el año 1194, en el seno de una de las familias de la nobleza. De su educación humana y religiosa se ocupó su madre. A los 18 años se consagró a Cristo, haciéndose cortar los cabellos y vistiendo el sallo oscuro de la Orden de San Francisco. Después de lo cual, inició una vida de pobreza radical, renunciando a todo lo que tenía y prometiendo vivir sin poseer nada. Comenzaba así la segunda orden franciscanas, las damas pobres o clarizas. El ideal de San Francisco lo realizaba Clara y un grupo de mujeres de Asís y de toda Italia. En vida, pudo ver cómo su orden se extendía por España. 43 conventos en el siglo XIII. Bohemia, Francia e Inglaterra. La enfermedad apareció enseguida en el horizonte de la Santa. Al no poder participar de la liturgia de Nochebuena, pues ya estaba postrada en cama, lamentándose de ello ante el Señor, pudo ver de su propio lecho a los hermanos que celebraban la Eucaristía y unirse a la celebración. Por esta razón, el Papa Pío XII la nombró en el año 1958 patrona de la televisión. Murió en San Damián, a las afueras de Asís, el 11 de agosto del año 1253. Fue canonizada por Alejandro IV. Su experiencia espiritual y mística encuentra su clave en la contemplación del pobre y humilde Jesús y en el seguimiento alegre e incondicional de sus huellas. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que a imitación de Santa Clara, mujer de intensa oración contemplativa, podamos nosotros luchar por los ideales del reino. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos